Mucho amor, pasión y también dolor. Hola a todos nuestros amigos de Mediática Noticias, un gusto que nos acompañen y estoy muy contenta de poder platicar con Karina Pérez Popoca. Ella es presidenta municipal de San Andrés Cholula con licencia y también candidata a la presidencia municipal de este lugar. Karina. Un gusto, nos vimos hace ya casi tres años, nuevamente cuando empezamos a construir el proyecto político de alternancia para San Andrés y pues hoy es un gusto en esas vueltas de la vida nuevamente volver a platicar. Y si siempre dicen que la realidad supera la fantasía y yo también creo que la realidad hoy supera la fantasía. Mucho de lo que pensaba cuando estaba fuera de la administración pública y llega uno a la administración pública, en este caso en la responsabilidad que se me da, vengo a comprobar efectivamente que todo eso que yo pensaba y creía de lo que se estaba haciendo y la manera en como se administraba y gobernaba San Andrés estaba mal. El tiempo terminó por darme la razón y demostrar que efectivamente esa riqueza y prosperidad que tiene nuestro municipio para generar condiciones de desarrollo estaba siendo mal orientada por privilegiar intereses personales y a través de eso pues generar condiciones de corrupción y de impunidad en San Andrés. La política social que llegó para establecerse como un mecanismo de generar esas condiciones de igualdad y de equidad para la población a través de la educación, la cultura, la salud, el deporte y a la par de generar un fortalecimiento de una economía local que es importante para garantizar una estabilidad en las poblaciones, pero al mismo tiempo tomar como referente que los procesos que venimos subsanando de pasadas administraciones en temas administrativos, en este caso las mejoras regulatorias que se empezaron a implementar han permitido tener un control más eficiente de nuestros impuestos, que eso es la fortaleza que tiene San Andrés, este pago de derechos que le permite su autonomía en un presupuesto municipal sin tener que estar dependiendo de los recursos federales para garantizar que este crecimiento en infraestructura, en un desarrollo económico, en una mejor calidad de vida solamente dependa de lo que nos viene del gobierno del estado a través del gobierno federal. Cuando en el 2020 se genera este proceso de la pandemia, la contingencia sanitaria, que hace y que obliga a los ayuntamientos a modificar todo su esquema de planteamiento de desarrollo, ¿por qué? Porque era algo que nadie esperaba, era algo que no planeaste en un programa presupuestario, era algo que no tenías contemplado en un programa, en un plan de desarrollo municipal, pero que sin en cambio, al momento de que nosotros antepusimos todos estos conceptos de humanidad, pudimos tener un acercamiento, pudimos hacer un frente en San Andrés al proceso de la pandemia que permitió garantizar una aportación a la economía familiar, generar una pequeña derrama local que ayudaba al fortalecimiento, generar también esas condiciones de que los negocios que son un motor de economía también para San Andrés, pues siguieran dando esas condiciones de poder seguir teniendo pago de refrendos, pago de usos de suelo, entender la dinámica en la que nos metimos. Pero eso es un proceso que tiene que ver con lo administrativo. ¿Pero qué estaba antes de lo administrativo? Por supuesto, la toma de decisiones a través de ese sentido de humanidad que debemos de tener todos los gobiernos que se caractericen venir de la Cuarta Transformación, porque no es lo material, lo material garantizaba recuperar la salud, recuperar el trabajo, saber las condiciones del aislamiento social que orilló a las familias a tener a sus hijos dentro de las casas para preservar su salud, pero era este valor del amor al servicio, esta honestidad al ejercer un presupuesto económico con miras a fortalecer la salud de familias sanandreseñas a través de apoyos que se dieron con esta política social. Y entonces, esa fortaleza que se ha perdido en política desde hace mucho tiempo y que realmente distingue las cualidades entre un funcionario y otro, son los que han consolidado, los que nos han, mejor dicho, nos han dado ese fortalecimiento en este tiempo. Al principio de la contingencia sanitaria, que fue en marzo del 2020, yo sufro una caída, que era un esguince de segundo grado y que me tuvo, me ha tenido, mejor dicho, durante un año, porque todavía no termino el proceso final, al final de rehabilitación, en situaciones muy complicadas. ¿Por qué platico esto? Porque esa responsabilidad y ese amor tan grande que le tengo a San Andrés no me permitió tomarme un mes para recuperarme de ese esguince que me llevo finalmente en el mes de noviembre, a finales del año pasado, una operación. Cuando yo vivo el proceso del COVID, entiendo perfectamente el dolor de las familias y sé que la responsabilidad como autoridad en aquel entonces municipal era estar al frente de la administración, tomar las decisiones que se tenían que tomar desde la inmediatez de lo que se nos venía presentando, que era el cierre de establecimientos, que era el aislamiento social, que era el nivel de contagios, el nivel de decesos, la manera en como el ayuntamiento podría ayudar a las familias a través de estas acciones que implementamos en el plan de contingencia sanitaria. Y entonces este dejar de lado como la situación de la mujer, la esposa, la madre de familia, como cualquier ser humano que tiene miedo a algo que desconoce y que si me contagio o no me contagio, yo le tengo mucho respeto a la enfermedad. He contado con la gracia de ser una mujer de fe y de decir en tus manos, Señor, no en las mías. Hasta el momento no he vivido los efectos de la enfermedad, aun cuando he estado expuesta a mucho tipo de situaciones, de estar en convivencia con todos los sectores, pues me he mantenido en eso. Pero también llega un momento en donde a finales del año, como madre, pues tengo que vivir el proceso de la enfermedad a través de mis dos hijos, que sí el mayor exportador contagia al hermano. Y pues bueno, ahí también entra ese sentido de decir, oye, es que cuando te dicen, pues tu hijo tiene COVID, y pues ahí ya entra la otra parte, no es la de la funcionaria, ya es la de la madre. Claro, me ayuda a entender por qué, porque en esta condición económica, por decirlo, que actualmente me encuentro o me encontraba como presidenta municipal, las condiciones, digo, el trabajo de la familia siempre ha permitido tener acceso a salud, educación, alimentación, hay muchas cosas más para mis hijos en un tipo de calidad. Pero cuando yo veo este panorama, al ver que tú acudes a un centro hospitalario, lo que representa el poder seguir garantizando tu salud, y ves esa inequidad y esa desigualdad, dices, no puede ser posible. No cualquier ciudadano tiene la posibilidad de llegar y decir, te dejo en depósito tanto, me voy a una tomografía, me voy a una prueba, me voy a los medicamentos, me voy... Y entonces es ahí donde tomas todavía más conciencia de lo que representa esa responsabilidad de fortalecer los espacios públicos como son los centros de salud, las casas de salud, la política en materia de salud, que ayude y beneficie directamente al ciudadano sin temas burocráticos, sin tener que depender de que me tienes que dejar un depósito. Y entonces es un momento en donde, de por sí lo sé, porque vengo de la lucha social y en la lucha social tú ves mil historias, mil historias de gente que hasta ha dejado la vida por defender la libertad, la dignidad, el territorio, la vida, el agua y tantas otras cosas más. Cuando te pones en ese, a mí me generó mucho conflicto. Y decía, gracias Dios mío, porque permites que mis hijos se recuperen de un proceso tan complicado, sobre todo el mayor, porque el pequeño tuvo menos, menos, pero también te pones en la disyuntiva de ver que la economía, la economía o te ayudaba a salvar la vida o definitivamente te rompía como familia. Entonces es ahí donde todavía reforzamos mucho más lo que se venía haciendo. Entonces entramos con el tema de los tanques de oxígeno, las recetas, el convenio con un hospital privado para las tomografías, para las pruebas COVID, los gastos funerarios y reforzamos más todavía esa política de asistencia para muchas familias, porque esa desigualdad dio como consecuencia muchas muertes. El trabajo es el mejor referente, siempre lo he dicho. O sea, aquí podemos hablar muy bonito, podemos decir que somos la mejor propuesta, que créanos que sí, nosotros somos los más honestos, los más humanos, los más empáticos, los de la cero corrupción, los de no sé, con tantas tantísimas cosas. Que por eso yo creo que en este proceso de lo político coyuntural, los ciudadanos están tan desencantados porque es lo que siempre, pero lo más significativo del proceso de esta, de lo que me tocó encabezar y porque es la elección continua, es que está lo tangible y lo intangible, lo tangible, todo lo que se ha crecido, que si tú me dices qué ha tocado en salud, en cultura, adelante. Que quizás en el desconocimiento de muchos ciudadanos, qué es lo que se ha hecho, pues de momento dices, pues qué se ha hecho, ¿no? Bueno, pues toda la inversión, la última inversión que se bajó a través de la administración para el municipio de San Andrés Cholula, este fortalecimiento a los espacios públicos, que a mí me gusta mucho llamar, pues, ¿por qué es fortalecimiento? Si de por sí está, bueno, sí, pero nos hacía falta infraestructura en espacios educativos, en espacios deportivos, en espacios culturales, recuperamos nuestro territorio a través de la devolución de los predios de la zona arqueológica, que marcó un antes y un después en la vida social y política y de gobierno en nuestro municipio, este tema de la recuperación de nuestros servicios públicos, el saber que ese presupuesto que alguien o que un gobierno lo tuvo durante cuatro años y ocho meses, no tuvo este florecimiento que hoy lo tuvo con nosotros en dos años y cuatro meses, pero algo que es de destacar. Era considerado un bastión panista durante 23 años. Todos los municipios de la zona metropolitana han tenido alternancia. Cualquiera que tú te refieras de la zona metropolitana ha tenido alternancia política. Ha estado PRI, ha estado PAN, llegó Morena, han estado otras fuerzas, pero han tenido alternancia. El único municipio que no había tenido alternancia política había sido San Andrés. En el 2018 se logra, gracias a todo este trabajo de un luchador social, que hoy es nuestro primer mandatario, que es Andrés Manuel López Obrador. De ahí llega Karina, acompañando y haciéndose acompañar de esta figura que ayudó, no solamente a San Andrés, a muchos estados y a muchos municipios del país, a dar ese proceso de alternancia. Pero también fue un trabajo que se hizo a la par con los compañeros, porque si no el fenómeno es que todo hubiera sido territorio Morena, y no fue así. Es lo que también cada uno de los aspirantes a candidatos aportamos. ¿Qué pasa en este proceso que se da como gobierno? Todos han tenido su alternancia, pero San Andrés, y en específico Karina, tuvo doble reto. ¿Cuál es? Uno, el de que a través de esa alternancia, hoy más allá de los nombres de quienes aspiran a esta posición política, esta elección representa o el fortalecimiento y la consolidación de un trabajo y una lucha que logró eso en el 2018, o solamente abrirle la puerta a un pasado que nos hizo entregar territorio, nos hizo entregar servicios públicos, nos hizo ser la caja chica de un partido a nivel estatal, a nivel nacional, nos hizo generar esta cadena de corrupción y de impunidad, que de no haber habido la alternancia, nada iba a pasar. Nada iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Cuando aún sabíamos todo lo que se había dado, nada iba a pasar. ¿Por qué? Porque era esa misma línea cultural, política, ideológica, religiosa, en la que una generación se ha venido creciendo. Entonces, todo esto son los dobles retos que nosotros tuvimos que enfrentar, y algo que no se había vivido en San Andrés, la primera vez que a través de una elección del sufragio, da como resultado la designación de una mujer al frente de la administración, porque 43 años antes ya había habido una mujer que a través de un nombramiento, de un fenómeno social vivido, pues también asume la responsabilidad. Entonces, 43 años, 23 años sin alternancia, una generación que se crece en este contexto cultural, y al mismo tiempo, esta alternancia que se logra, tiene ese doble trabajo, demostrar en los hechos que todo eso que decía, que estaba mal, se podía corregir, y se empezó a corregir. Llega también la situación que hoy, en el 2021, esa consolidación de lo que se ha venido haciendo, da la posibilidad de la elección continua. Finalmente, Karina es, como lo digo yo siempre, orgullosa candidata de la cuarta transformación por trabajo, por resultados, no como se dice, que si se compró, que si no, que si esto, claro que no. El posicionamiento que hoy tiene San Andrés, es, sin lugar a dudas, de que yo me equivoque porque tenga esta pasión por mi municipio, no, es un referente, es un referente en la manera en cómo los políticos debemos de empezar a construir otro tipo de realidad, en donde no sea el cargo, el ego, el poder, el dinero, y tantas otras cosas más que es lo correcto, y que se deje de utilizarnos, porque al final, en esta calidad que yo tengo de ciudadana, estamos cansados, somos importantes ahorita en este proceso político coyuntural, eres importante tú, ciudadano, porque me das la posibilidad de estar en el puesto, pero después, ¿qué eres? Nada. Esa es una pregunta muy interesante, pero si yo tuviera que regresar el tiempo, no sería lo que soy, y si tuviera que regresar el tiempo, tampoco tendría lo que tengo, y lo que tengo más valioso en mi vida son mis dos hijos. Entonces, lo que uno debe de hacer, es aceptar que en el proceso de crecimiento, vamos a tener felicidad y vamos a tener dolor, y que si muchas veces tú no puedes ser feliz, pero sí puedes hacer felices a los demás. Yo soy feliz porque la vida me dio la posibilidad de servir, porque llegó esa posibilidad en un momento de una madurez, que la vida me había venido preparando, para no poder perderme en ese poder y en ese dinero y en ese ego, que se pierden muchos quienes llegan al poder, venir de un proceso de perseguida política, asumir un cargo tan importante como funcionaria pública, si tuviera yo que corregir algo, todo eso que corregiría daría como resultado que hoy no estuviéramos tú y yo platicando. Entonces, lo importante aquí es ver que cuando volteamos al pasado, es para saber que las malas decisiones o las cosas que hicimos mal, las podemos corregir de alguna u otra manera, cuando la vida nos presenta estas posibilidades que hoy se dan. A mí me la presento a través de un cargo público, me da alegría, me llena ver la cara de felicidad de muchas personas. Sé que en el ambiente político nadie es 100% perfecto, y que la descalificación, la calumnia, es también parte de esto que como sociedad se ha construido cuando se llegan los momentos políticos. Pero yo estoy muy agradecida, muy agradecida de la posibilidad que la vida me ha permitido de crecer en un aspecto administrativo. Me da mucha alegría saber que Karina la mujer se ha podido desarrollar y sacar más cualidades. Ha tenido que vencer sus propios miedos, ha tenido que poner sus propias metas, ha tenido que alcanzarlas para poder dar el siguiente paso, que siempre es, es demostrar que se debe de tener humanidad y se debe de tener mucho amor al servicio para poder sacar adelante los cargos que se te dan, y en este caso, pues el de ser en su momento presidenta municipal y hoy candidata de Morena nuevamente.